Ya empezamos. Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en la sala y que nos acompañan vía virtual a esta mesa introductoria para el pensamiento del doctor Ruy Pérez Tamayo, quien nos honrará con su visita el día de mañana en la conferencia magistral de la cátedra Alfonso Reyes. El día de hoy el objetivo es comentar y presentar ante ustedes los principales puntos de la carrera del doctor Ruy Pérez Tamayo, su carrera profesional en el área de la medicina, pero también en el área de la historia de la medicina y de la bioética y la ética médica. Para ello dividiremos nuestra sesión en dos partes, cerrando con una sesión de preguntas y de interacción con todos ustedes que nos acompañan, insisto, aquí en la sala y vía virtual. Nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Valdés, director de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, quien iniciará con la primera parte de esta mesa. Y en este caso también me presentan de ustedes. Soy la doctora Mariana Cordero, directora del Departamento de Ética, Profesionalismo y Ciudadanía de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Bien, pues damos inicio a esta sesión. Doctor Valdés, gracias. Muchas gracias a la cátedra por la invitación, por la oportunidad de estar aquí esta tarde. Espero que sea una tarde provechosa e interesante para todos los que nos están viendo aquí y los que están allá en el espacio exterior viéndonos en los diferentes campos. Hoy contamos aquí con un público de lo más selecto, un grupo de estudiantes de diferentes disciplinas, lo cual, y supongo que en los campos, donde nos estén haciendo el favor de vernos, está ocurriendo lo mismo, lo cual nos obliga a plantear estos, los temas de nuestro invitado con una perspectiva mucho más global. Vamos a decir que el grupo que nos dedicamos a Medicina y Ciencias de la Salud, somos minoritarios en esto, como suele ocurrir. El personaje que nos visitará el día de mañana y estará platicando con nosotros, yo quisiera hacer algunos comentarios en relación a él. No es muy de carácter personal porque nos ayuda y la idea de hoy en la tarde es conocer un poco, hacer una aproximación a él y a sus temas. Y entonces, con esta justificante de platicarles un poco de él, para conocer su obra y para aproximarnos a su obra, yo esperaría que cada uno de los que está aquí conozca, decida conocer algo de la obra porque es de lo más interesante. El primer comentario es que escribe mucho para Medicina, pero escribe mucho o muchísimo para el público en general, es decir, para los legos en la materia, para los que no son del ámbito de la salud. Creo que es ahí, yo al rato me referiría con más detalle a su obra de difusión de la ciencia en particular, pero aborda también problemas nacionales, escribe muchísimo. El número de ensayos que él tiene y que pueden encontrar en las redes, pero innumerable. Yo no me atrevería a dar una cifra de ensayos publicados porque los encuentra, y más ahora con los medios electrónicos, los encuentra uno por todos lados. Ayer, justo anoche, estaba leyendo, buscando material para platicar con ustedes, me topo con uno, como lo típico, que se engancha uno, se queda clavado, leyendo sobre la universidad. El tema de cómo la historia de la universidad, le encanta mucho el tema de la historia, la historia de la ciencia en particular, pero se lleva el tema de la historia de la universidad. Y habla, y esto me pareció lo más interesante, cómo se fueron conformando los colegios. Universidad, contrario a lo que la gente cree, no quiere decir universalidad, no va por ahí el rollo. La gente lo hace hacia la universidad, el pensamiento universal, todo este tema. No, no, no. Universidad quiere decir universitas, que quería decir grupos. Grupo, sindicato, gremio. Universitas, magisterum et discipulorum. Es decir, era el grupo de maestros y alumnos, de ahí viene el tema universidad. No el tema de la universalidad, del pensamiento, color, los profesores universitarios, nos ponemos un poquito en ese tenor. No, era como nos agrupamos las gentes. La gente, o las gentes, como dicen en los pueblos. Y se forman las escuelas, entonces se empiezan a llamar universitas, sculorum, ¿sí? Y era el grupo de alumnos. Y los alumnos tenían el control, fíjense, curiosamente, decían que no. Y los trofes, a algunos no les empezó a gustar esto y formaron los colegios. Y decían, y ahí se fue gestando lo que hoy tenemos y los diferentes modelos de universidad. Bueno, de estos temas, a veces, es de los que tocan nuestro invitado a la cátedra. Les decía que les quería platicar un par de anécdotas en el sentido de hacer una aproximación a la persona. Don Ruy, pero también tiene 88 años de edad y como verán sigue en activo. Lo cual, ahorita platicaba, lo vi hace algunas semanas en el inicio del año académico de la Academia Nacional de Medicina, que es la agrupación, el gremio médico más prestigiado, como decir, en la Academia Nacional de Ciencias, pero en el ámbito de nosotros. Y él dio el discurso inaugural, ¿sí? Es alguien todavía muy activo, muy respetado en el entorno científico de este país, yo diría intelectual de este país. Esa es la primera gran característica. Y siempre ha estado muy ligado al tema de la educación, de los alumnos, los muchachos. Yo lo conocí a él en algún momento entre el 84 y el 86, ahorita estaba tratando de hacer, vino al TEC. Vino algo que le llamamos, invitado por la Sociedad de Alumnos, de nosotros, de Medicina, que en aquella época eran muy poquitos. A una tertulia, ¿sí? Unas tertulias, como ahorita veíamos, de aquellas que como que organizaron Gonzalitos hace dos siglos, ¿sí? Donde se juntaban, así como estamos ahorita, a platicar. Y me acuerdo que nos envió un tema, un capítulo de un libro que se llamaba, era sobre ética y bioética, el tema que hoy nos ocupa. Nos lo envió para que lo criticáramos, ¿sí? Que lo destrozáramos, que le hiciéramos todos los comentarios y todo. Lo cual hicimos, se lo volvimos. Todo esto antes de que llegara, ¿sí? Y cuando llegó, me acuerdo que nos decía, pues qué bueno que se dedican a Medicina, porque de críticos no sirven. Y de éticos, menos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Total, con eso abrió la discusión. Toda la tarde estuvimos ahí discutiendo e intercambiando ideas de lo más sabroso. Para mí dejó una impresión que hasta hoy en día me sigue afectando, déjeme decir, positivamente. Y cuando digo impresión, me refiero al tema de impresionar, es decir, me impresionó aquella personalidad, estaba así como ustedes, chavo, me refiero a los que están aquí con nosotros en la sala. Por eso decía entre el 84, 86, yo entré el 82 aquí a Medicina. Y estaba así, segundo, cuarto. Exacto. Uno me llamó la atención, era un médico que hablaba de aspectos más allá de lo suyo, que era patología. Le hicimos el contacto a través de un colega suyo, compañero, alumno, ya fallecido, el doctor Guerra Medina, maestro de nosotros. Pero el tema no fue la patología, la patología experimental, que aparte es el tema central. Si ustedes le preguntan al doctor Rupert Tamayo a qué se dedica, y él les dice que es un patólogo y que su tema es la patología experimental. Y les va a decir, como se lo acaba de decir a algunos alumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM, que le hicieron una entrevista, a la patología experimental que más afecta a nuestra población, la amibiasis, y en fin, ese es su tema, su razón, su estructura. Y me acuerdo que me impresionaba, que siendo alguien muy destacado en eso, porque tiene un montón de publicaciones de nivel internacional, acuérdense, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel de excelencia, se pasa al 3, es de los grandes intelectuales científicos de este país, y que te hablara de un montón de temas como la historia, la filosofía, la filosofía de la ciencia, y obviamente la ética, que incluso nos había enviado ese capítulo, como para atizarnos un poco, provocarnos, movernos, no quedarnos una actitud pasiva, sino que entramos en un franco diálogo con él. Esa fue la primera, era en un jardín, aquí en una casa que nos prestaron, aquí en Monterrey, y entendí muchas cosas ese día, decir que era una tertulia, por qué eran tan valiosas, por qué las veían, porque uno cuando oía a los que hablaban de tertulias, se imaginaba cosas de lo más cursi, y de lo más aburrida. Hubo todo el acompañamiento típico de las tertulias, yo eso también lo descubrí, Botana, Chévez, y todo lo demás que a ustedes se les antoje. Pero fue esa impresión, como modelo de vida, como decir, oye, puedes hacer muchas más cosas, que lo que se reduce a tu ámbito estrictamente profesional. Yo sé que aquí tenemos contadores, LRI, ITCs, lo dije bien, biomédicos, médicos, en fin, pero podemos ampliar nuestra perspectiva, y eso es mucho de lo que se trata la obra. La segunda, momento, que probablemente ni se acuerde, yo estaba terminando medicina, y los médicos tenemos que hacer el servicio social, y lo quería hacer en investigación, y para eso había ido a México, había hecho un protocolo de investigación en un hospital, donde finalmente me entrené, desarrollé un protocolo de investigación con todos los pasos, como me habían medio enseñado en el TEC, ahora hoy se hace mucho más formal, hoy hay mucho más investigación, y me lo rebotaron. El protocolo, en la Secretaría de Salud me dijeron, no sirve. Hombre, yo ya había, como Cortés, cuando Veracruz quema, bueno, no las quema, las barrenó, en realidad, aunque la gente dice que quemó las naves, pero en realidad las perforó, las destruyó y las usó, pero ya había yo renunciado a mi plaza aquí en Monterrey, me había dicho, yo me lanzo allá a la Ciudad de México, y ¿ahora qué le hago? Me acuerdo que le hablé a este profesor, que lo había invitado, y le dije, oiga, en su nombre le puedo hablar para presentarme y que me revise el protocolo, porque me habían dicho en la Secretaría, necesitas el aval de un científico, y el único científico que yo conocía, era este con el que lo habíamos invitado, porque estaba en la Ciudad de México, al menos lo conocía, a lo mejor conocía más, pero era el más próximo. Hombre, lo fui a ver, el profesor Claudio que sí, le dijo, le voy a hablar, que lo vas a ir a buscar, hizo el rollo, me facilitó mucho mi maestro, el acercarme a él, y fui, lo encontré, y aquí les voy platicando, si se han dado cuenta, datos de él, en su laboratorio, ahí en la UNAM, precisamente un laboratorio que él fundó, que es el de patología experimental, y es una de las grandes obras y contribuciones que él ha hecho a la estructura de la medicina, con su equipo de investigadores ahí, de alumnos de posgrado y todo, y vio mi protocolo y dijo, venía un puente como este, como el que acabamos de pasar, y dijo, yo lo reviso y al regreso del puente lo platicamos. Oye, lo fui a ver, al regreso del puente, obviamente he estado yo ahí desde temprano, y me dijo, está muy bien, no sé por qué te lo rechazaron, bueno, oiga, necesito un escrito de usted que diga, ¿con quién vas a ir? Pues voy a la oficina del subsecretario Martuchelli, al subsecretario es fecha que jamás lo conocí, dije a la oficina, dile que digo yo que está bien, y así como en los pueblos decentes, en los pueblos de culturas elevadas, de superioridad ética, me fui con la pura palabra. Llegué con la secretaria, de la secretaria particular, del subsecretario. Lo sé porque años después, fíjense cómo es la vida, yo trabajé en esa oficina, hace tres, cuatro años iba constantemente a esa oficina y no me dejaba de acordar, cada vez que yo había estado ahí, como ustedes, como alumno, haciendo antesala, nunca había el personaje importante, y nada más oí, porque dejaban las puertas abiertas, que dijo el subsecretario, ¿y dice el maestro que está bien? Sí, dice el alumno que el maestro dice que está bien, que le autoricen la plaza, le autoricen el protocolo, que por favor le autoricen la plaza. Esa fue la segunda vez que yo conocí al doctor Ruy Pérez Tamayo, le estoy eternamente agradecido, porque me pude quedar en ese hospital, no solo hacer servicio, o sea, la hice, me pasé los próximos ocho años de mi vida. No es por contarles un cuento sobre mí, es por contarles un cuento sobre el doctor Pérez Tamayo y cómo tiene estas peculiaridades de su carácter, de contribuir en muchos momentos en diferentes actividades, a veces muy formal y a veces cosas tan informales y tan fuera de lo planeado como es ayudar a un alumno desconocido del TEC de Monterrey, a que logre hacer un protocolo de investigación, porque él es un ferviente creyente de que hay que promover la ciencia en este país. Dos anécdotas así y lo más, y claro que ha venido varias veces acá el Tecnológico después, hay un montón de universidades, es doctor honoris causa por, ahorita les digo, por no sé cuántas universidades, es miembro de la academia, de todas las academias, es también miembro de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, obviamente hace poco ingresó a la Academia Nacional de Medicina, por alguna razón no había entrado. Ahora, ¿a qué se dedica él? ¿Qué escribe? Y es un poco hablar de la obra. Básicamente se dedica a temas de patología, que no nos atañen a ninguno de nosotros aquí, ni siquiera yo que soy médico ni me interesa, a temas de historia y filosofía de la ciencia, que sí nos interesan, y a los temas de bioética. El tema de bioética se lo voy a dejar a la doctora Mariana, que es mucho más versada en esas artes oscuras que un servidor, eso de entrada. Pero el tema de la ciencia, como ustedes vieron ahorita en el relato, este que les hacía, este recuento, es un tema que a mí me interesa mucho y que nos interesa a todos en el, yo voy a decir, en el tecnológico y los hago culpables a todos de avanzar. Pero obviamente son temas colindantes, son temas que se, convergentes, este de la ciencia. El tema era hoy hablar y les decía para que ustedes se llevaran algo y pudiesen leer. Yo me permito hacer tres recomendaciones así iniciales de la obra del maestro Ruy Pérez Tamayo. Uno se llama En defensa de la ciencia, tríptico y el viejo alquimista. Son de divulgación, son muy cercanos, los pueden leer. Bueno, voy a hacer un sondeo, los que están allá en pantalla, donde estamos en pantalla me disculpan un poco, pero una pregunta así muy típica de las que, a veces se abordan estos temas. ¿Cuántos de aquí creen, opinan, más que creen, opinan, que la parapsicología es una ciencia? Levanten la mano, aquí los que están aquí en sala. No, no, no es de miedo, no los pongan, porque si no se van a inhibir en el voto. Ahora sí, no, no, pónganme a mí para que el voto sea secreto. Nadie cree que es una ciencia. ¿Quién cree que la astrología es una ciencia? Astrología. El zodiaco. Muy bien. Allá bajaron mucho las manos. Con esta aclaración que hice, Sí, muy bien. No, me dan un gusto, pero no tienen, enorme, ¿sí? Pero son ustedes una minoría. Casi nadie, para nuestro público nos está viendo, nadie levantó la mano, o casi nadie levantó, tímidamente y luego la bajaron rápidamente cuando hice la aclaración. Pero ustedes son una minoría, porque el 70% de los mexicanos, y es una encuesta que hicieron en unas 5 ciudades, con 700 mexicanos en centros universitarios, piensa que sí son ciencias, ¿sí? Y eso es de los problemas que ocupa al doctor Rupert Stamayo y ha ocupado durante toda su vida. La divulgación de la ciencia, pensar, hacer del conocimiento de las personas, qué es la ciencia, acercarle a la ciencia. Él habla, y déjenme describirles un poco, ya no solo se queden con mis anécdotas, voy a permitirme leer lo que hablaba de ella, la doctora Mari Carmen Serrapuche, dice, es ejemplo de un científico humanista, multifacético en realidad, médico, maestro, investigador, escritor, divulgador de la ciencia, nos ha enseñado que es posible combinar la docencia con la investigación, el trabajo profesional con las letras, que es factible trascender las barreras que impone el ámbito académico, y llevar el conocimiento científico a la calle, para convivir con los demás elementos que conforman nuestra cultura. Y él dice, cuando uno lea a Ruy Pérez Tamayo, él dice que es precisamente nuestra cultura popular la que a veces, con todo lo valioso que tiene, yo no quisiera menospreciarla, pero también, como toda monada tiene dos caras, lo que a veces nos atora en este tema de la ciencia. Dice, sigue diciendo la doctora Mari Carmen Serrapuche, quisiera elegir la atención hacia el hombre que día a día ha demostrado que la ciencia es una forma de vivir la vida. Ruy Pérez Tamayo hace poco hablaba de las dificultades para incorporar el espíritu de la ciencia en la cultura nacional, señalaba que los obstáculos son milenarios y que están profundamente arraigados en nuestra cultura. Se trata nada menos que el esquema mágico-religioso de la vida y la naturaleza, que se conserva en infinidad de detalles de nuestro comportamiento cotidiano. Es justo en esto, es decir, casi, si ustedes me preguntan, la imagen que para mí tiene, de las muchas, una muy relevante para mí tiene el doctor Ruy Pérez Tamayo, es casi un apóstol de la ciencia, lo ve como un apostolado, en el sentido de que hay que hacer una prédica entre infieles, entre una cultura que rápidamente corre a las explicaciones mágico-religiosas, a explicar el mundo, sean explicaciones mágicas o religiosas muy primitivas, con entidades fuerzas muy definidas, espíritus, chamanes, chaneques, cualquiera de los que está poblado en nuestra cultura popular, o muy sofisticados y muy fresas, entidades fuerzas en el macrocosmos, que se alinean a través de no sé cuántos procesos, yogas e importaciones religiosas, en fin, de todos esos temas, pero si se fijan en todas esas, hay un componente, que es una explicación mágico-religiosa, ¿por qué mágico-religiosa? Porque hay un sistema de creencia, ordenado cual, y hay la apelación, o sea, se apela a una entidad de fuerza que está más allá de nosotros, que es sobrenatural, para explicar los fenómenos del mundo. De que creer en lo que uno quiera es la libertad de cada quien, sí, que a quien puede creer en lo que se le pega, la absoluta gana. Pero de ahí tratar de explicar fenómenos naturales, está un poco más difícil la operación. Y es ahí donde la ciencia nos permite esa aproximación, explicarla, comprobarla, llevarla allá. La llevamos a un punto más, es decir, que la filosofía, porque vamos a comprobar, vamos a lo tangible, a lo que podemos probar. Está ahí también la limitación, eso nos hace ir poco a poco. La construcción de la ciencia es despacito. Una gran diferencia, y lo van a encontrar en los escritos, y ahorita les recomiendo otro, yo lo releo con relativa frecuencia, es que para los que tenemos como guía de aproximación a la verdad a la ciencia, es decir, que usamos la ciencia como la herramienta de aproximación a la verdad, es que la verdad está en el futuro, no en el pasado. Muchas de estas tradiciones culturales, se apoya en lo mágico-religioso, se fijan, su conocimiento está en el pasado, siempre quieren regresar a lugares, donde está el conocimiento que se ha perdido, en los escritos de los mayas, míticos, en los escritos de los aztecas, míticos también, o cuando se comodó la biblioteca de Alejandría, si uno viera la extensión de esa biblioteca, se carcajeaba de la risa, porque era más bien limitada, nada comparado con lo que ustedes accesan hoy en día, y estoy poniendo aquí a alumnos del Tecnológico Montero, o cualquiera de nosotros, en biblioteca digital, no se diga, si se meten a Wikipedia, hay cantidades enormes, o cualquier lugar en la red, mucho más que esos míticos lugares, donde está la verdad. ¿Qué tan fácil corremos a lo primitivo? Digo, porque no son otros, los que corren a lo primitivo, a lo mágico-religioso, somos nosotros. ¿Quieren hacer un experimento? Algún día, en alguno de los pasillos aquí del Tec, y no digan que yo lo dije, aunque lo estoy diciendo aquí grabado, prendan un fuego, prendan ahí una fogata, y van a ver qué rápido concentran gente alrededor del fuego, a ver el fuego, nada más. Así de primitivo, imagínense eso mismo, es el llamado a nuestro cavernícola interior, que todos tenemos dentro, y que rápidamente aflora. Lo hemos hecho, porque yo me acuerdo que los, cuando yo era alumno aquí en el Tec, 82, 86, 82, 88, medicina dura más, los de agronomía de repente hacían eso, y ahí estábamos todos como babas viendo, ya no existen los de agronomía, ahora son biotecnología, agronegócio y todo eso, pero estábamos todos viendo el fuego, ¿qué pasaba? Nada, había un fuego, así de primitivos somos, entonces rápido, apelamos a estas explicaciones. Entonces uno tiene que estar constantemente predicando, y ustedes son pensadores universitarios. ¿De qué se trata esto de la divulgación de la ciencia? ¿Qué es la parte de la obra? Bueno, básicamente la divulgación científica tiene que divulgar el conocimiento, explicar qué es la ciencia, y cultivar la filosofía de la ciencia. Les decía que les iba a recomendar dos libros, déjenme adelantar un poco ahí, y a lo mejor les interesa particularmente a los del área de salud, pero yo creo que no es privativo de ellos, de la magia primitiva a la medicina moderna, porque es este recorrer, que les estaba contando ahorita, de esos albores de la humanidad, a como vamos hoy en día. Y uno que les decía que es el que releo, se llama Acerca de Minerva, es de la divulgación, es un librito que no les cuesta ni más de 30 pesos, creo que es del Fondo de Cultura Económica, si mal no recuerdo, es de estos de divulgación de la ciencia, ya viejito, que lo van a encontrar muy ameno para este tema de la ciencia. ¿Qué dice don Ruy de la ciencia? Bueno, dice, la ciencia es una empresa esencialmente social, la ciencia es un constructo de nuestra sociedad, son las maneras como avanzamos. Y como lo contrario a lo que la gente cree, la ciencia siempre es muy dudosa, es muy insegura, y siempre está cambiando. La verdad de hoy es la mentira del mañana, decimos mucho nosotros los que dedicamos a la actividad científica. Siempre estamos cambiando nuestros presupuestos, nuestras afirmaciones, sabemos que las decimos para que mañana alguien aparezca y las desapruebe. Y eso ha sido el gran brinco que ha hecho las ciencias experimentales. Estamos continuamente retando, desprobando. Hay quien cree que la ciencia es para probar cosas, y no, más bien la ciencia de la aproximación es para desprobar cosas. Dios existe, más bien sería desprobar a Dios, Dios no existe, sería el típico. Pero, ¿qué ha hecho la ciencia en ese sentido? La verdad es que ha avanzado porque ha renunciado a esos temas, no queremos probar a Dios, ni mucho menos desprobar. Dice Ruy Pérez Tamayo, en ese sentido de sus futuras filosóficas, en este, en el de Minerva, acerca de Minerva, dice, uno, porque renuncia a las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos propios de la naturaleza, la ciencia. Es decir, esto que les decía ahorita, de apelar a un poder superior, o lo que sea, renuncia a la búsqueda de respuestas, a las grandes preguntas, ¿cuál es el destino del hombre? ¿el por qué del hombre? Ese es el tema de los filósofos. La ciencia, rehuye a esos, probar a Dios, desprobar a Dios, nunca ha sido chamba de la ciencia, o sea, acaso a lo mejor de alguno ahí, en alguna lucubración silvestre, renuncia al intento de contestar cualquier pregunta, grande o pequeña, sobre la naturaleza por medio exclusivo de la razón. Y es aquí el brinco, eso es de los filósofos, el uso nada más de la razón. Nosotros tenemos, los científicos, estos, tenemos que ir a probar las cosas. Puedo hacer mi hipótesis, claro que la tengo que construir la hipótesis, pero luego tengo que ir a probarla. Y tenemos, si lo hacemos, si hay una aproximación deductiva, desde aquel planteamiento hipotético, hacer la prueba, un experimento resolutivo, resolutivo, leo, o es inductivo, construyo con pedacitos de pruebas, con eventos, con fenómenos, construyo una hipótesis. Pero es el trabajo de la ciencia. ¿Qué es el método científico? Que es otro de los libros que él tiene por ahí, sobre el método científico. Pues es la herramienta con la que abordamos, no es que hay un solo tema del método científico. ¿Cuánto me queda, Mariana? Sí, 10 minutos. 10 minutos. Bueno, creo que les recomendé las suficientes obras. Ahora, ¿de qué más pudiésemos decir? Y dejo, ya acercarme al tema de Mariana, es el de la, este tema de la ética. Él hace una aproximación, y a mí me gusta, y tengo por aquí, lo traje, este libro, si lo queremos ver, lo ponemos aquí. Miren, se los muestro, se los comparto, porque ese es el tema, y creo que, dicen las malas lenguas, que mañana estará por ahí, a la disposición, el libro, los del Fondo de Cultura Económica. Se oía aquí en el ambiente, que pudiese estar este libro. Ética médica laica. Casi estoy seguro, que ese capítulo, que nos envió hace mucho año, para criticar, está aquí, con las contribuciones, y apelaciones que hicimos todos. ¿Y de qué habla? Me voy a permitir abrir, y acá para que la gente de las cámaras, nos permita, porque es, hasta el, no sé si podemos enfocar en esta parte de acá. ¿Te da la resolución? A ver, no hombre, tenemos acá, todos, yo ahí me voy moviendo, ahí si quieren, y ahí me voy yo moviendo. La primera parte, es el código ético médico, ¿sí? Esto de los códigos, que ahora está de moda. Algunos, que él llama, pseudo problemas, de la ética médica. Los 11 pecados del médico, no se los voy a platicar, mal haría yo, platicando nuestras propias culpas, pero ahí está para que los lean. El médico y el dinero, ¿sí? Tenemos colegas que tienen ciertas aficiones en ese sentido, ¿sí? No, 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 no escapa de ese tema, así como apuntador. El secreto profesional, ¿sí? O el sigilo profesional, que este es un imperativo para todas las profesiones, ¿sí? Hablar de este sigilo, de esta discreción, de lo que nos es confiado, y yo creo que todos en algún momento, sea la empresa, sea por la relación de trabajo, ¿sí? Tendremos que mantener esto, no escapan, vamos, no es privativo de los médicos, ni de las profesiones de salud, yo creo que es para todas las profesiones, este tema del sigilo profesional, que habrá que aceptar. Y luego está el tema, el derecho del paciente a conocer la verdad, la reproducción sexual, la deshumanización de la medicina, pero él los llama, él dice que estos no son temas de la ética, ¿sí? Que estos son más bien de etiqueta, que son de convencionalismo, de ponernos de acuerdo. Los verdaderos problemas de la ética, y por eso le digo que es hasta muy tentador el libro para leerlo, es la preparación científica del médico, qué componente, por eso les decía que es un gran apóstol del tema de la ciencia, la docencia, el conocimiento médico, cómo enseñamos y enseñamos, las universidades tienen mil años, y a veces nos aferramos a modelos de hace mil años, esto de estar así como estamos ahorita, el profe acá adelante, pues no es ni siquiera de nosotros, es de las iglesias, es desde el público, y pues de ahí viene el tema, el título de la cátedra, y es bien innovador, tiene 11 siglos, probado está, y sus limitaciones están más que probadas, la investigación médica en seres humanos, este es un tema de lo más interesante, porque ya no solo es, yo diría la experimentación médica, ahorita platicamos, que en un ejercicio que una vez me plantearon en Georgetown, estaba yo de alumno de bioética, y me decían, algo así como la ética experimental, la bioética experimental, hoy el ser humano tiene la capacidad, de crear subespecies humanas, imagínense algo, entre aficionado de los, no, no voy a decir ningún equipo, para no echarle ni a los tigres, ni a los rayados, pero imagínense algo, entre un ser humano, y un gorila, o un chimpancé, hoy podemos crear algo, en ese, lo podemos diseñar, estamos así, de tener la capacidad, para hacerlo, sería válido, poder usarlo, para experimentación, lo pudiese usar, para tareas muy difíciles, y entrar a rescatar gente, en un accidente radioactivo, sembrar bombas, en un lugar, son cosas que hoy hacemos, con animales, las dos anteriores, que acabo de mencionar, las tres, experimentación, exponerlos a, situaciones, aunque sea para el rescate, de los humanos, o, en situaciones bélicas, hoy hacemos, con los más inteligentes, de las criaturas, del reino animal, como le llamaban, que hoy hacemos, sería válido, para hacer algo, que alguien, con un ser, humanoide, homínido superior, con inteligencia limitada, que lo hubiéramos diseñado nosotros, se los dejo de tarea, a ver si, además, se los, les pide un ensayo de esos, porque los va a obligar, a definir, de qué es el ser humano, así, los límites, del, del, del ser humano, su definición, de qué es un ser humano, y van a ver, cómo es insuficiente, porque, yo se los digo, desde la ciencia, es difícil definir, los límites del ser humano, desde la perspectiva genética, es muy difícil, desde las del comportamiento, desde la capacidad intelectual, y, empezamos nosotros, a decir, que somos incapaces, entonces, les enviamos el reto, a los filósofos, y a la gente experta en ética, como Mariana, que está aquí al lado, y no sé si lo hayan resuelto, se me ocurre que no, y ahí seguimos en las discusiones, y se ponen de lo más acalorado, y lo más interesante, de qué más nos habla, el genómeno humano, el suicidio asistido, es decir, cómo terminamos la vida, cuándo debe terminar la vida, la podemos prolongar, aterrón, ya tenemos, le llamamos así, líneas celulares inmortales, no le estoy platicando de fantasía, ya de película del santo, hay líneas de células inmortales, que ahí las podemos estar manteniendo, y manteniendo, podremos mantener así, y luego, déjenme aquí centrar, la clonación, esto que les decía, artificial humana, el trasplante de órganos y tejidos, la terapia génica, y la ética médica, y las células estaminales, o las células madre, los embriones humanos, y la ética, es decir, todo esto, hoy es frontera, hoy estamos haciendo, estos temas, y muchas de las cosas que usamos, provienen, o son producto de esto, las que ustedes usan, las que nosotros usamos, entonces no es un tema, él hace una aproximación, y le pone el tema de laico, hay que decir, no tiene, la concepción, de una divinidad, como creadora del mundo, entonces hace una aproximación, sin atender, a la parte divina, lo cual, lo hace accesible, para otras perspectivas, viene a generar una ética, como decía don Pedro, laín Entralgo, que era un, que Mariana ya me ha oído, muchas veces que lo digo, que era un filósofo médico, y también historiador de la medicina, que decía, una ética, de techo abajo, para los que estamos aquí, para una ética, sin apelar a otras, ni a la tradición religiosa, ni a las grandes cosas, sino, la ética para solucionar, perdón, los problemas que nos enfrentamos, y creo que ya me consumí, los 10 minutos Mariana, hombre, ahí le paro, y ahorita vemos, que más, agregamos. Muy bien, muchas gracias Jorge, vamos a tener, en unos minutitos, una interacción, precisamente para que podamos, atender sus preguntas, o algunos comentarios, al respecto de esto, lo que quisiéramos hacer, en esta segunda parte, de la charla, es plantear, desde el punto de vista, de la bioética, porque finalmente, la conferencia, que nos va a brindar, el doctor Ruiz Pérez Tamayo, será sobre el estado, de la bioética, en México hoy, entonces, para poder llegar mañana, a, con un panorama, para poder escuchar, su postura, al respecto de esto, vamos a revisar hoy, unos, unos pasos previos, cómo llegamos, a este concepto, de la bioética, cómo se desprende, o qué relación tiene, dirán algunos, un área también, muy debatida, con la ética médica, es decir, si la bioética, solamente se enfoca, a estos temas médicos, y finalmente, qué pasa en nuestro país, cuando hablamos de bioética, dónde está esa bioética hoy, en qué concepto, quién la está manejando, y cómo se está aplicando, hoy por hoy, en nuestro país, entonces, en una primera parte, traigo aquí, unos apoyos muy breves, para que nos ayuden, con la exposición, en una primera parte, hablaríamos sobre, la labor del doctor, Ruy Pérez Tamayo, en lo que respecta, a la ética médica, entendida como una reflexión, sobre los aspectos éticos, en el ejercicio profesional, de la medicina, ahora bien, a qué se refiere esto, ya el doctor Valdés, nos mostraba hace unos minutos, esta importante obra, llamada ética médica laica, que no por, no por nada, no por nada, lleva este título, sobre todo, en términos de, precisamente, de una reflexión práctica, de este quehacer ético, dentro de, nuestra área profesional, yo soy médica de profesión, regresada también, de aquí del tecnológico, y durante muchos años, nosotros como médicos, aprendemos, estas formas, de hacer las cosas, siguiendo un poco el ejemplo, y un mucho el ejemplo, también, de aquellos que ya están, en estas áreas clínicas, ejerciendo como médicos, pues bien, en esta aproximación, desde la ética médica, vamos llevando, a través de la historia, transmitiendo, estas formas, de hacer las cosas, piensen por ejemplo, en la relación médico-paciente, obviamente, desde la antigua Grecia, viene toda una tradición, basada en la, en la ética médica, hipocrática, este juramento, que Hipócrates, en la escuela de Hipócrates, y haciendo referencia, a ciertos principios, sobre todo, cristalizados, a través del principio, de no hacer daño, este principio, que debe de pautar, de acuerdo a esta escuela, la intervención, que tenemos con el paciente, y claro, imaginen, la intervención, de una medicina, en los siglos previos, al siglo XX, donde no contábamos, ni siquiera, con antibióticos, donde las formas, de diagnóstico, bueno, que íbamos a imaginar, todos estos aparatos, de las resonancias magnéticas, las tomografías, lo que se nos hace, a veces ya, tan común, donde esto no existía, hasta el siglo XX, inclusive, toda la cuestión, del conocimiento científico, que también el doctor, Ruy Pérez Tamayo, aborda en su obra, también esa aproximación, hacia formalizar, ese conocimiento, e ir migrando, de esa magia, hacia esa aplicación, de conocimientos, en este caso, para preservar, o recuperar, la salud de las personas, entonces, en este libro, el doctor, Ruy Pérez Tamayo, efectivamente, al abordar, la cuestión, de la ética médica laica, y refiero, al siguiente apoyo, habla, como ya, en este detalle, de los contenidos, revisábamos, habla, precisamente, de cómo, los grandes temas, de ese quehacer médico, hoy en día, tienen que ver, más allá, que con el puro conocimiento, ¿a qué me refiero? En los temas, como el aborto, de la reproducción asistida, la eutanasia, el genoma humano, y la clonación artificial, son temas, como nos dicen, en esta reseña, de este libro, que hacen, de la ética médica, una disciplina vigente, es decir, nos plantea, cómo la ética médica, no sigue, nada más, en ese desarrollo histórico, de hace siglos, de la relación, con el paciente, sino que agrega, otros elementos, y esos elementos, se van agregando, a medida, que el conocimiento científico, también nos permite, plantearnos, la posibilidad, por ejemplo, de la cuestión, de alterar, o la ingeniería, genética, para generar, o producir, o reproducir, otras especies, ¿qué ocurre, cuando ese conocimiento, se acerca, a la práctica, de la profesión? O sea, cuando ya no es, esta ciencia ficción, sino cuando es, lo que ocurre, en la práctica cotidiana, de la medicina, y bueno, aquí es donde, durante mucho tiempo, se ha planteado, que los códigos de ética, en particular, en el área, de la medicina, nos podrían ayudar, precisamente, a que tengamos, esa guía, que paute nuestra acción, yo mencionaba, el juramento hipocrático, uno de los códigos, de ética médica, más antiguos, es precisamente, este juramento hipocrático, donde, uno de sus principios, sería, primero, no hacer daño, este principio básico, de buscar el bien, del paciente, pero a la vez, no infringirle un daño, claro, en este código, también se incluye, por ejemplo, otros principios a seguir, como es el de no proporcionarle, a una mujer, alguna sustancia, que provoque un aborto, o alguna sustancia, a otra persona, que termine con su vida, entonces, es importante, que en esta obra, del doctor Rupert Tamayo, en esta parte, donde él aborda, la historia, de esos códigos, y nos lleva, como desde el código hipocrático, hasta códigos, que se actualizaron, en el siglo XX, han tratado, de impactar, en la forma, en la que ejercemos, la medicina, y las guías, que tomamos en cuenta, desde el punto de vista ético, para las decisiones, que podemos tomar, naturalmente, estos códigos, de ética, tienen un carácter, de esta ética, de mínimos, muchas veces, a la que se hacía alusión, hace un rato, este techo bajo, es decir, esos principios, donde sí podemos, de alguna manera, aceptar, todos, que pueden ser, universales, porque no aplican, esa ética, de máximos, donde ya, va de por medio, la cuestión, moral, personal, de cada uno, de nosotros, para el ejercicio, de la profesión, es decir, para un código, de ética profesional, estos códigos, lo que dicen es, apostemos a esa ética, de mínimos, porque es el que tenemos, en común todos, porque en este caso, compartimos esta profesión, que es la medicina, en el caso de estos códigos, y tenemos que, respetar, y honrar, a esas guías, por lo tanto, este libro, es también, un esfuerzo más, de analizar, cómo en nuestro país, el poder, reconocer, la complejidad, de estas problemáticas, en la práctica, de la medicina, pero también, proponer, un código de ética, médica, que guíe, precisamente, ese actuar, y precisamente, en una de, en una de las partes, de este libro, es donde el doctor, Ruy Pérez Tamayo, describe, no solamente, cuál es la historia, de este código, de estos códigos, de ética médica, y hacer ese recorrido, histórico, sino, como también, en una segunda parte, habla, precisamente, sobre lo que nos señalaba, ya el doctor Valdés, en este término, tan interesante, de los pseudo problemas, de la ética médica, al hablar, de situaciones, que desde fuera, de la medicina, nos van influyendo, en la práctica, de la profesión, como la cuestión, de la comercialización, o la, el peso del mercado, en la práctica, de la medicina, y no nada más, hablamos, de que si el médico, debe o no debe, de cobrar una consulta, más cara, a un paciente, de un estrato socioeconómico, de otro, también hablamos, de todo el papel, de las, de la industria farmacéutica, y de la industria, de los aparatos, de biomedicina, que están participando, en los mercados, y en los sistemas, de salud, actualmente, también vamos a hablar, entonces, de lo que son, los recursos, para la salud, y la, el acceso, a esos, a esos recursos, entonces, noten, como él, en la, en estas primeras dos partes, va, ya, realizando, este avance, sobre los temas, que tienen que ver, con la práctica médica, actual, y finalmente, en la tercera parte, habla, de lo, de los problemas, que están asociados, directamente, con la profesión, lo que él considera, los verdaderos problemas, de la ética médica, donde ya se incluyen, estos, estos, aspectos, donde el médico, tiene que actuar, o dejar de actuar, es decir, ya tenemos que hacer algo, o dejar de hacerlo, tomar una decisión, al respecto, y entonces, si se presenta, esta problemática, interrumpir un embarazo, terminar con la vida, de un paciente, ayudar a terminar, con su vida, decidir, si, seguimos investigando, o no, sobre el genoma, si, aparte de, ya, conocer la secuencia, del genoma, empezamos a, con las, las cuestiones de clonación, de terapia génica, tratar enfermedades, tratando de corregir, los genes, toda la cuestión, de la donación, de órganos, quién puede donar, quién no, en qué orden, se asignan esos órganos, para ser trasplantados, si yo se lo puedo dar, a mi mamá, si mi mamá, me lo puede dar a mí, si hay una lista, o sea, todas estas cuestiones, que van, que están dentro, de la práctica, de la medicina, pero que a la vez, van muy ligados, a ese conocimiento, al desarrollo, de ese conocimiento, y de la técnica, y muy importante, porque finalmente, una apuesta, del doctor Ruy Pérez Tamayo, es la de actualizar, estos códigos de ética, para que los veamos, aplicables, en el mundo, actual, de la práctica, de la medicina, es decir, él nos dice, no solamente, es importante, el pasado, lo decía el doctor Valdés, es importante, el pasado, pero tenemos, que vivir en el presente, para llegar, y soñar, sobre el futuro, entonces, en la tercera parte, de este libro, si nos muestran el apoyo, por favor, él lo que propone, es que, después de hacer, esta revisión, de los códigos, de este recorrido histórico, de esos códigos, que han existido, incluyendo, los que en el siglo XX, generó, por ejemplo, la asociación, médica americana, el mismo, la misma Secretaría de Salud, generó también, un código de bioética, para el personal de salud, en nuestro país, en el año 2000, sino, cómo los revitalizamos, cómo los traemos, a la práctica actual, y aquí, en la última sección, el doctor Rui Pérez Tamayo, inclusive propone, que, el código de ética médica, se debe de basar, en los objetivos, de la medicina, que son estos tres, desde su visión, y creo que van a ser, muy importantes, para que, en la siguiente parte, de la discusión, los liguemos, con la bioética, porque, noten cómo, estos tres, objetivos de la medicina, están muy ligados, al quehacer de un médico, y de una médica, pero también, están muy ligados, a la vida misma, y veremos, en un momento más, que la bioética, es esta reflexión, sobre la vida misma, entonces, en esta propuesta, ya el doctor Rui Pérez Tamayo, al decirnos, que estos objetivos, son uno, preservar la salud, dos, curar, o cuando no se puede aliviar, y siempre, consolar y acompañar al enfermo, y tres, evitar las muertes prematuras, e innecesarias, ya en estos tres objetivos, vemos aquí, su visión, de cómo, dentro de la medicina, debe de haber, esta visión, de la reflexión, sobre la vida misma, y el valor, que tiene una profesión, en impactar esas vidas, y esto, como veremos, es uno, de los elementos, principales, de la reflexión, bioética, cómo relacionamos, los aspectos, de nuestra profesión, en la que estemos, cada uno de nosotros, ya no solo, en la medicina, con ese impacto, en la vida misma, y bueno, esto nos lleva, a la segunda sección, que quería comentar, que es precisamente, qué rol, tiene el doctor, Rui Pérez Tamayo, en esa bioética, contemporánea, cómo ha contribuido, a la reflexión, sobre la ética, de la vida, y bueno, aquí, aterrizaremos, entonces, un par de conceptos, sobre todo, el que nos une, el que nos une, el día de hoy a todos, que es la bioética, qué es la bioética, por qué la hemos estado, relacionando, con la ética médica, son sinónimos, o tienen nada más, puntos de relación, bien, sin duda, el doctor, Rui Pérez Tamayo, ha sido una de las figuras, que en nuestro país, como pensador, filósofo, y médico, ha contribuido más, a la reflexión, en torno a la bioética, muestro aquí en pantalla, uno de los libros, en los que ha participado, como editor, con el título, La construcción, de la bioética, en particular, me interesó, mostrarles este libro, porque muestra, cómo, en el inicio, del siglo XXI, la bioética, se ha convertido, en una disciplina, que reflexiona, sobre las implicaciones, sobre la vida misma, de los diferentes, hallazgos, conocimientos, y desarrollos científicos, que el ser humano, ha logrado, pero ese impacto, aplicado, no sólo a la vida humana, sino a la vida planetaria, a la vida animal, y todo aquello, finalmente, que da, realidad, a este mundo, tal y como lo conocemos hoy. La bioética, por lo tanto, es esa reflexión, filosófica, pero también, interdisciplinaria, o sea, va a llamar, conocimientos, desde otras áreas, para integrarlas, en esa reflexión, desde la economía, desde, la biología, desde la filosofía, de la ciencia, la medicina, el derecho, y un largo etcétera, va a llamar a esas otras disciplinas, para que se integren a esa reflexión, y esa llamada, de la bioética, es precisamente, como el doctor, Potter, quien acuñó, este término, en los años 70, cuentas, este objetivo, es el de que sea, un puente, entre las disciplinas, un puente, que una, que permita, que se puede interactuar, entre estas disciplinas, científicas, que van a descubrir, los que es, que queremos descubrir, como lo, como queremos, como queremos lograr, esa aplicación, de esos avances, pero también, un puente, con las disciplinas, de las humanidades, que nos permita, responder, el para qué, queremos esos avances, por qué, queremos esos avances, qué implicaciones, van a tener esos avances, y entonces, aquí nos quedamos, con una perspectiva, donde ya, empezamos a comprender, que esa, esa aproximación, desde la bioética, es el diálogo, entre esas disciplinas, no es nada más, que, desde la medicina, se diga, yo creo, que este hallazgo, es bueno, porque hace más larga, la vida de una persona, sino que, en la reflexión bioética, tendría que entrar, con el diálogo, con otras posturas, no nada más, porque vivir más, sea mejor, qué calidad de vida, va a haber, cuáles son los costos, de aplicar esos conocimientos, qué recursos, necesitamos, para que puedan llegar, a toda la población, entonces, noten por favor, cómo, cuando hablamos, de la bioética, ya hablamos, por lo tanto, no solamente, de aspectos, de la ética médica, ya no, nada más, está la medicina, marcando esa reflexión, y esas pautas, sino que está llamando, también, a esas otras disciplinas, y de hecho, hoy en día, nuestras leyes, inclusive, han dado, también, este paso, más allá, de la, bioética, al integrarla, desde el punto de vista, práctico, inclusive, en nuestros hospitales, porque se ha reformado, la ley, y ahora, los hospitales, tendrán que contar, con un comité hospitalario, de bioética, esto, qué va a significar, bueno, significa, que ahora, esos hospitales, donde hay pacientes, reales, que van a recibir, su atención, cotidianamente, pueden contar, los pacientes, y todo el personal, de salud, con una instancia, con un comité, de personas, donde no nada más, va a haber médicos, sino, insisto, de personas, de otras disciplinas, que inclusive, la ley, lo plantea ya, sí, que puedan analizar, problemáticas, que sean retadoras, desde el punto de vista ético, problemáticas, donde digamos, qué hacemos, qué se debe de hacer, cómo podemos ayudar, a tomar esta decisión, qué deberíamos de tener, como políticas, en este hospital, por ejemplo, para situaciones específicas, toda esta cuestión, de los comités hospitalarios, de bioética, es donde se está revelando, precisamente, esa relación, tan estrecha, entre la bioética, y la ética médica, dice el doctor, Ruy Pérez Tamayo, que no agota, la bioética, la ética médica, es decir, no la sustituye, pero sí la comprende, o sea, si está dentro de la bioética, todo este aspecto, de la ética médica, hago esta aclaración, porque entonces, en la bioética, entramos todos, desde la disciplina, que estemos, precisamente, para enriquecer, ese diálogo, que en principio, da inicio, a todo este movimiento, en torno a la bioética, como una disciplina, eso sí, una disciplina, académica, dentro del área, de las humanidades, en ese puente, que establece, con la ciencia. Entonces, ¿qué pasa, finalmente, con la bioética, con esta aspiración, de que venga, y la exploremos, en nuestro país? ¿Qué implicaciones tiene, que se abra, una disciplina, donde ya no están, nada más los médicos, discutiendo, sobre si debemos, o no, de hacer ciertas intervenciones, sino, donde se plantea, lo decía ya, hace un minuto, a nivel de nuestras leyes, que exista, este diálogo, entre disciplinas. Y bueno, aquí, cierro, con la tercera parte, de mi comentario, que es precisamente, revisando, cuál es el rol, y la aportación, del doctor, Ruy Pérez Tamayo, a la bioética, en México, hoy. Es decir, esta reflexión, sobre, los aspectos éticos, de la salud, la medicina, y de la justicia, quizás, sea, uno de los puntos, pivote, de esta aportación, del doctor, Ruy Pérez Tamayo. En una de sus intervenciones, recientes, si me muestran el apoyo, por favor, precisamente, el doctor, Ruy Pérez Tamayo, hacía, estas reflexiones, sobre la bioética, y la práctica actual, de la medicina, al igual que el doctor, Valdez, para preparar, esta, esta reseña, estuve realizando, una búsqueda, quería, encontrar algo, que recientemente, hubiera él discutido, sobre este tema, y, me encontré, precisamente, con este documento, del comité de bioética, del instituto, de neurobiología, de la UNAM, donde, el doctor, Ruy Pérez Tamayo, realiza, y se los recomiendo, mucho, una breve descripción, de cómo surge, el tema, de la bioética, en general, esta cuestión, de este puente, entre ciencia, y humanidades, pero también, qué ocurre, en México, con la bioética, y voy citando, aquí, algo, que él va abordando, a lo largo, de esta conferencia, que impartió, menciona, que va a ocuparse, brevemente, de algunos problemas, de la bioética, surgidos, en la práctica actual, de la medicina, en México, con especial atención, a la salud, y a la justicia social, ya aquí, vemos, una primera inclinación, hacia asociar, esta área, de la bioética, hacia, una realidad, como lo es, la justicia social, en nuestro país, noten, como, menciona, que si bien, el campo, es muy amplio, realmente, lo que, trata de hacer, es enfocarse, en algunas cosas, muy particulares, para que podamos, hacer esta asociación, y, ese aspecto, que él elige, de la relación, de la bioética, en nuestro país, es el acceso, a los recursos, de salud, que es justo, con respecto, a ese acceso, a estos sistemas, de salud, es decir, él plantea, que la bioética, entonces, se ocuparía, no nada más, de si las personas, tienen acceso, a esos sistemas, de salud, sino también, tendría que responder, la pregunta, de si es justo, que unas personas, por ejemplo, en nuestro país, tengan acceso, a sistemas, de salud privados, con la disponibilidad, de múltiples recursos, de estudios, diagnóstico, y tratamiento, y otra parte, de nuestra población, no tenga acceso, a sistemas, donde se puedan, contar con todos, esos recursos, entonces, él lo que hace, es tomar un ejemplo, de que la bioética, no nada más, sea un tema, vamos a decirlo así, académico, algo, algo sobre lo que sea bonito, ponerse a discutir, a filosofar, a traer principios, de las teorías éticas, que vamos viendo, en las clases, y tratar de aplicarlo, a una reflexión, estrictamente, idealista, digámoslo así, sino como, estos temas, de la bioética, y particularmente, en nuestro país, deberían de llevarnos, hacia una reflexión, de esa realidad social, y de la cuestión, de la justicia social, en términos, de los accesos, el acceso, a los servicios de salud, en el siguiente apoyo, si son tan amables, el doctor Rui Pérez Tamayo, continúa con esta reflexión, mencionando, y que tiene que ver esto, con la bioética, es decir, de que manera, se establece una relación, entre los problemas, de la accesibilidad desigual, a los servicios de salud, de excelencia, de diferentes sectores, de la población, y la bioética, no es esta compleja, problemática, un síntoma, de la verdadera enfermedad, una manifestación más, de algo más profundo, que también afecta, a otros aspectos, igualmente importantes, de la vida, de la sociedad, como la educación, la participación cívica, la autonomía cultural, la libertad de expresión, etcétera, creo que la respuesta, propone el doctor Rui Pérez Tamayo, a estas interrogantes, es siempre la misma, es la injusticia social, entonces, noten por favor, cómo, en esta reflexión, él va ligando, el tema de la bioética, a esa reflexión, que toma el sustrato, de lo que va a analizar, de la realidad, y del contexto real, ante el que nos enfrentamos, y él dice, como no puedo, ahorita hacer todo, mi análisis, de la bioética en México, así, por todas las aristas, que se pueda, voy a tomar, nada más, esta cuestión, de qué pasa, con el acceso, a los sistemas de salud, y qué pasa, cuando hablamos, en términos de justicia, en torno a ese acceso, y noten por favor, entonces, cómo, a través de esta reflexión, él nos va llevando, a que hagamos, esta, correlación de ideas, porque noten, cómo, ahora, él plantea, en este siguiente apoyo, que si recordamos, el sustento, uno de los fundamentos, más emblemáticos, de la bioética contemporánea, como es, este libro, de los principios, de la ética biomédica, publicado por, de autores, perdón, Bouchamp y Childress, que en, precisamente, a finales del siglo XX, fue uno de los documentos, paradigmáticos, o sea, fundamentales, para todo este planteamiento, de la bioética, y aquí, se planteaban, cuáles serían, los principios, que deberían, de pautar, la acción, cuando estuviese, tomando decisiones, que tienen que ver, con la disciplina, de la bioética, ¿por qué? Porque nos afectan, insisto, en todas las expresiones, de la vida, y noten, como estos principios, que están enumerados, aquí, del uno al seis, tienen que ver, con el respeto, por la autonomía, la veracidad, el no hacer daño, el hacer el bien, el vigilar, el acceso, a las facilidades médicas, que se haga con justicia, porque, dice aquí, el doctor Rui Pérez Tamayo, todos los seres humanos, tienen los mismos derechos, a una atención, a la salud oportuna, y de la misma calidad, y finalmente, la confidencialidad. De hecho, los principios, de bioética, también, cristalizados, en lo que se llama, se conoció, se conoce como, el informe Belmont, surgieron, de esa reflexión, en torno, a cuáles son, esos principios, éticos, que deben guiar, o pautar, toda esta reflexión, o cuando estamos, tomando esas decisiones, y esos principios, efectivamente, tienen que ver, con la autonomía, que quiere decir, la voluntad, y el derecho, de auto, de auto, de auto, determinarse, de autorregirse, es decir, nuestro derecho, a tomar esas decisiones, ¿sí? Segundo, tiene que ver, con el principio, de la beneficencia, que algunos, lo llaman, inclusive, un principio, que debe de implicar, no solo el hacer el bien, sino el no hacer daño, hay quien entonces, plantea, que otro de los principios, de la bioética, aparte del de la beneficencia, es la no maleficencia, o sea, no es suficiente, que hagas el bien, otro principio, que hay que palomear, es que no estés haciendo daño, y finalmente, el cuarto principio, entonces, sería el de la justicia, pero de nuevo, en esta reflexión, de la justicia, como un principio, de bioética, entendido, como el derecho, al acceso, a los recursos, para la salud, de manera, no tan desigual, no tan desigual, ahora, pensemos, en un país, como el nuestro, cómo nos iría, si revisamos, esos cuatro principios, cómo están siendo aplicados, hoy, en decisiones, que desde la perspectiva, de la bioética, son importantes, por ejemplo, cómo estamos utilizando, los hidrocarburos, en nuestro país, qué está pasando, con el calentamiento global, qué ocurre, con las playas, en Tabasco, y estas zonas, que de repente, se inundan, porque están por debajo, del nivel del mar, y ante el cambio climático, cada año, se van inundando, un poco más, es decir, no nada más, nos enfoquemos, en cuestiones, del acceso, a los sistemas de salud, en la bioética, se vale pensar, en todo esto, que puede afectar, la vida planetaria, y en nuestro país, obviamente, hay expresiones, también de esto, ya mencionaba, el doctor Valdés, también pensemos, en estos cuatro principios, por ejemplo, de la beneficencia, y no hacer daño, qué ocurre, en la investigación, con animales, con estos principios, son respetados, siempre, se violentan, hay lugares, donde se respetan, más las leyes, para proteger, a estos animales, de experimentación, hay lugares, donde la corrupción, podría ser, que estos animales, no estén siendo, respetados, podemos hablar, en términos, de derechos, hasta respetada, la ley, que nos lleva, a que se realicen, los mejores términos, esta intervención, con ellos, entonces, noten cómo, entonces, esta reflexión, sobre la bioética, nos puede llevar, más allá de la medicina, y de hecho, esto es algo, que discute, el doctor, Rípera Estamayo, y vuelvo aquí al apoyo, porque, precisamente dice, cuando contrasto, la realidad, de que la justicia, como principio, de bioética, llegue, a, en lo referente, a que las personas, puedan ir a un sistema, de salud, donde reciban, la atención necesaria, y suficiente, veo, que no se cumple, en la realidad, y esto, tiene que ver, con que nuestra sociedad, esa, este concepto, de la justicia social, nos obligaría, a que no se violenten, estos derechos, de una parte, muy importante, de la población, como dice, el doctor, Rípera Estamayo, por lo tanto, dice, podríamos concluir, hasta que, es una falta de ética, por parte, de los responsables, el no estar cumpliendo, con este principio, de justicia, que en este caso, significaría, que la gente, tuviera acceso, a estos servicios, de salud, ahora, ahora, también él menciona, esto no ocurre, de manera aislada, tiene que ver, con otros elementos, de la injusticia social, y aquí, él reflexiona, en términos de, la educación, la economía, la cultura, y un largo, etcétera. Ya para, cerrar su reflexión, en torno, a este aspecto, de la bioética, y la práctica actual, de la medicina, en México, el doctor, Rípera Estamayo, habla precisamente, de que, también, se puede ver, desde esta perspectiva, que se atenta, contra lo que él, nos planteaba, como ese código, de ética, y esos objetivos, específicos, de la medicina. Cuando hablaba, recordemos, de preservar la salud, de curar, pero también, aliviar, o acompañar, y consolar, y finalmente, evitar las muertes, prematuras o innecesarias. El plantea aquí, que también, inclusive, desde esa perspectiva, también, estamos fallando, en proporcionar, estos servicios de salud. Y por lo tanto, es muy importante, que, ver, como aquí integra, que también, no solamente, sería una falta de ética, de parte del Estado, el no tener estos servicios, sino, incluso, llega a aseverar, que esto es una falta, de ética médica, porque también, deberíamos, como grupo profesional, por ejemplo, los médicos, actuar, para que esto ocurriera. Y esto aplicaría, igual, si pensamos, por ejemplo, en bioética, en términos planetarios, de toda la cuestión, de cambio climático, esto aplicaría, para todas nuestras profesiones, en términos, de qué nos corresponde hacer, no sólo decirle al Estado, que tengamos leyes, y las medidas, para que podamos, no sé, reciclar, este, controlar la emisión, de toda esta cuestión, de la combustión, de hidrocarburos, que afecta a nuestro, a nuestro planeta, sino también, como profesionales, en cada una, de nuestras áreas, tener también, ese código de ética, o esa práctica ética, que nos lleve a contribuir, con nuestro granito de arena, dicen por ahí, a que esta realidad ocurra. O sea, que yo nada más, no diga, es que a mí no me toca, no me corresponde, sino que también, lo vea como algo, donde yo puedo intervenir, desde mi profesión. Por lo tanto, noten por favor, cómo esto nos llevaría, que la bioética, es un asunto de todos, donde nadie, queda afuera, de esta reflexión, de esta discusión, y de inclusive las soluciones, para estas problemáticas. Y concluye, el doctor Riper Estamayo, sobre este tema, que no solamente, es un problema, de accesibilidad, la que le corresponde, que le corresponde, resolver al Estado, sino también, a la bioética, porque no nada más, tiene que ver, con lo que hacen, o dejan de hacer, los médicos, o los administradores, de los sistemas de salud, sino, desde la perspectiva, de la bioética, sobre este derecho, que tenemos, a que nuestra vida, se pueda llevar a cabo, en las mejores condiciones, y eso incluye, que podamos recuperar, o preservar nuestra salud, a través del acceso, a estos sistemas de salud. Y finalmente, pues, cierra en este análisis, el doctor Riper Estamayo, y también, aprovecho para cerrar, mi comentario al respecto, cierra en torno, a la reflexión, de que, esta percepción, de este tipo de problemas, que afectan a la medicina, y sin embargo, van más allá de ella, o sea, no nada más, tiene que ver, con lo que decidimos, o no hacer los médicos, sino que tiene que ver, con este otro contexto, en el que ocurren las cosas, bueno, pues, esto es lo que es la bioética, es lo que excede, a cada una, de nuestras profesiones, o nuestras disciplinas, porque tiene que ver, insisto, con la vida misma, y el efecto, de los actos humanos, en este caso, desde la perspectiva, de nuestro ejercicio profesional, sobre esa vida, sobre la vida, insisto, humana, planetaria, animal, y donde, el eje, de ese rol, de la bioética, en nuestro país, hoy, de acuerdo a la perspectiva, del doctor Ruy Pérez Tamayo, que me parece, naturalmente, muy interesante, y acertada, es que, en términos de justicia social, hay, un gran área, una gran área de análisis, dado que nuestro país, hoy en día, presenta un gran reto, en este sentido, es decir, imaginen, cómo la bioética, tendría mucho que decir, sobre, en términos de ese desarrollo social, en nuestro país, qué efectos tiene, la pobreza, la calidad, de nuestra educación, de los sistemas educativos, nuestro sistema económico, y hasta el político, qué implicaciones, tienen en la vida humana, en nuestro país, qué implicaciones, tienen sobre nuestras ciudades, sobre nuestros recursos, naturales, nuestros patrimonios, este, nuestra vasta flora y fauna, todo esto, entonces, está dentro de esa reflexión, de la bioética, y tiene que ver, no solamente, con el impacto de nosotros, como seres humanos, entre nosotros mismos, como lo hacen, las profesiones, de las ciencias, de la salud, sino de seres humanos, ante el impacto, de todo aquello, que está vivo, en este hermoso planeta, que conocemos hoy, como nuestro hogar. Bien. Bueno, adelante, gracias. Hay una pregunta, que llegó por Facebook, del Campus Monterrey, del doctor Javier Serrano, pregunta en función, del comentario, hecho por el doctor Valdés, nos dice, que hasta donde, él tiene entendido, el doctor Rui Pérez Tamayo, quiere no sólo educar, sino evitar, el abuso, que cometen los pseudocientíficos, y si podrían hablar, un poco más, sobre este abuso, que cometen los pseudocientíficos. Le agradezco a Javier, uno que haya estado viendo, el programa, que haya puesto, atención a alguno de estos, comentarios, y Javier sabe, mucho más que yo, le agradezco la, la pregunta, el tema es de los, de estos pseudocientíficos, hoy, hoy vivimos una época, plagada de la pseudociencia, desde este movimiento, el New Age, que empieza, donde hacemos, donde lo que se hace son, declaraciones a veces con verdad, y lo se brincan, a una serie de inferencias, que no necesariamente aplican, vemos hoy, mucho daño de la, de la pseudociencia, que es la pseudociencia, es usar, un principio en ciencia, si, como decir, las proteínas son buenas, y de ahí brincar, a que la carne de pichón amarillo, casado en un invierno, te cure el cáncer, si, se dan cuenta del brinco que di, de decir, las proteínas son buenas, que es una, una verdad científica, a construir, a través de eso, toda una pseudociencia, de eso, hoy, hoy en día estamos impregnados, si, aprendan la televisión, y aparte de las muertes y violencia, lo siguiente que van a encontrar, son un montón de, de proclamas y comerciales, en el ámbito de la medicina, pero, las aplicamos también, en un montón de cosas, para explicación del universo, si, de una verdad, científica, de un hecho, se construye, una, una serie de falsedades, o medias verdades, o acomodos, que no necesariamente, eso nos hace, mucho daño, por eso empezaba con eso, aquella pregunta, de la astrología, y de la parapsicología, porque, a veces con ciertas cosas, y se construyen estas, y son grandes construcciones, de, de, de ciencia, ¿sí? yo agregaría también, y, y, como propuesta, ¿no? de análisis de esto, y le agradezco, al doctor Serrano, siempre su, su participación, que nos pone, a pensar un poco más, ¿no? dar un paso más allá, que creo que también, es una función fundamental, de la bioética, y lo pondría, en la realidad, de nuestro país, en torno, de los productos milagro, todos estos productos, que se publicitan, en la televisión, este, a toda hora, y que hasta hace unos años, carecían del, del escrutinio, de, regulatorio, o sea, no había quien dijera, oye, hasta aquí, ¿verdad? no puedes estar publicitando, que con, te untas esto, te tomas aquello, y bueno, este, puedes tener la figura corporal, que quieras, jurarte del cáncer, este, poder ser diabético, y desayunarte, tus tacos de asado de puerco, o sea, toda esta cuestión, precisamente, de esa pseudociencia, que se presenta, como si fuera ciencia, porque vemos el comercial, y parecería que esto es válido, y ojo, porque lo relaciono aquí también, con la reflexión de la bioética, y el rol de una bioética, que esté más cerca, de todos como ciudadanos, a qué me refiero, que también esa reflexión, tiene que ver, con los asuntos más cotidianos, que ese no hacernos daño, también incluye, que como profesionales, desde las áreas, en las que estemos, no estemos también, contribuyendo al desarrollo, de este tipo de productos, por ejemplo, o a su comercialización, o a su distribución, es decir, ojo, porque la bioética, efectivamente, como pasa en estos temas, de la ética, se puede quedar, como este bonito discurso, del ideal, que nunca alcanzaremos, pero sobre el que podemos, escribir ensayos, y libros, y demás, o puede tener, este giro aplicado, que nos haga, que lo llevemos, a la realidad cotidiana, y que realmente, aterricemos, qué tiene que ver, las implicaciones, sobre la vida, de otros, o del planeta, como mencionaba, sobre lo que yo estoy haciendo, desde mi profesión, creo que el doctor, Rui Pérez Tamayo, en el área de la medicina, y de la bioética, es lo que nos ha ayudado, a desarrollar en este país, en los últimos 30 años, él ha sido una, de las principales voces, sobre que tenemos que extender, o expandir, esta reflexión, y hacerla aplicada, a la realidad, en nuestro país. ¿Algún comentario? Entonces, se ocupó, los últimos dos minutos, que lo están diciendo, allá en cabina, ampliarlo, es decir, esta pregunta, como dice, y Javier nos lleva, a la reflexión, a ver, y voy a usar, un comercial de estos, puede haber involucrado, un médico, un biomédico, algún químico, pero, ¿cuántos de mercadotecnia, estuvieron involucrados, ¿cuántos de administración, de empresas, y de esto, en hacer esa falsedad, hacer esa mentira, porque en el fondo, es una mentira, ¿sí? Y generamos una empresa, a través de eso. Este es este llamado, como dice la doctora Cordero, de la bioética, aplicada a nuestro actuar, es ético, es lícito, para un profesional, de cualquier otra disciplina, de la merca, de la administración, participar en cosas, como esa, y eso es, eso es lo que nos lleva, a reflexionar, un poquito más, desde la, desde otras, profesiones, en ese sentido. Entonces, no se limita, al actuar médico, que es lo que venía, diciendo la doctora Mariana, sobre esto que escribe, el doctor Rupert Samayel, sino que amplía, el actuar, de la, esta ética, de esta bioética, ir un poquito más allá, y un poquito más allá, hacia otras otras barreras. Sí, la reflexión, si la bioética se ocupa, justamente, de todo el mundo de la vida, incluyendo la ética médica, y en ella caben, digamos, los problemas sociales, como la justicia, los problemas que tienen que ver, incluso, con la construcción de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no será entonces, bioética, el nuevo nombre de la ética, en general? ¿O todavía habrá ahí, alguna frontera, entre ética general, y bioética? Yo me acuso, que mi opinión sería, altamente sesgada, y te contestaría que sí, pero no sé si, mis colegas de ética, y filósofos, estarían de acuerdo, pero bueno. Yo estaba pensando, en ellos, inclusive aquí, en el tecnológico, que sería una importante, interesante ocasión, para discutirlo, deliberarlo, si hay quien habla, de la bioética, como la nueva ética cívica, de hecho, Adela Cortina, Victoria Camps, en España, alegan mucho sobre, finalmente, que si eso que no nos, eso que nos pudiera guiar, desde el punto de vista, de la comunidad, de la interacción social, y cultural, no pudiera encontrarse, precisamente, en esta disciplina, de la bioética, donde nos ayuda, también, muy importante, a entrar desde las disciplinas, en las que somos expertos, para interactuar, porque sí, ciertamente, desde el punto de vista, académico, estricto, en la filosofía, y en la filosofía moral, pues no, finalmente, este es un campo, donde podemos entrar en diálogo, ya no tenemos que ser expertos, en filosofía moral, no, sin, sin, dejar de señalar, que la contribución, de esta área, a la bioética, obviamente, es fundamental. la meditación, que la médica, es inicio, que la médica, y la dimensión, más de esa área, y la enfermedad, que la vida, que la vida, que la vida, y la vida, es inicio, que la vida,